Gracias Carolina por tu tema y vamos a conectar inmediatamente Carolina con Arizmendi la antigua que se encuentra en el Hospital San Vicente de Paul en razón de que se conmemora el Día Internacional del HIV para la concientización de las personas Sí, muchísimas gracias, efectivamente me encuentro en el Hospital San Vicente de Paul donde en estos precisos momentos se está desarrollando una actividad a conmemorarse hoy el Día de la Lucha contra el SIDA y nosotros vamos a tratar de conversar con la doctora Araceli Adames quien es la encargada de monitoreo de esta enfermedad en la región Buen día doctora, estamos en vivo para Telenor, programa de mañana Doctora, ¿cómo ha evolucionado esta enfermedad del SIDA acá en esta provincia? Bueno, generalmente, muy buenos días a todos ustedes al público televidente, especialmente a todas las autoridades y al pueblo en general queremos decirles que en el día de hoy estamos celebrando se celebra la lucha contra el SIDA el tratamiento de adherencia contra el SIDA y generalmente, especialmente a la población más vulnerable y queremos hacer un llamado especialmente a los jóvenes que para esta enfermedad que tomen la medida preventiva y generalmente también a los pacientes más vulnerables que se encuentren ¿Cuántas personas tenemos infectadas en la provincia? Bueno, ahora mismo tenemos, no tenemos las estadísticas a nuestra mano pero ustedes saben muy bien que esta enfermedad es de concientización tenemos que seguir concientizando a la población generalmente Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de la doctora Araceli Adames quien es la encargada de monitorear esta enfermedad del VIH SIDA en esta provincia de Duarte en estos actos conmemorativos del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA en este Hospital San Vicente de Paul De mi parte es todo lo que tengo por el momento Retorno con ustedes al estudio